Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola hola mis chicos y chicas menores, es super fantástico comenzar esta mañana con todos ustedes, que todo lo que vayan a hacer sea con una hermosa sonrisa y que tengan un super martes de toneladas de bendiciones, les saluda su amiga linda. Y ahora vamos juntos a saltar muy alto con Jesús en otra aventura, listos? Comencemos, para hoy 21 de marzo el versículo dice así, una mosca muerta apesta y echa a perder el buen perfume, cuenta más la tontería más ligera que la sabiduría más respetable, Eclesiastes 10.1 y la historia se titula, una mosquita muerta. ¿Sabes cuáles son las cosas que peor huelen para ti? Para la mayoría de la gente los colores más apestosos son, un camión lleno de cerdos, el mal aliento, el abono del campo, las axilas después de hacer ejercicio, los baños públicos, los huevos cocidos, la materia fecal, los pies después de haber caminado todo el día. Ya me imagino la cara de asco que estás poniendo al escuchar esto, porque todas estas cosas realmente huelen fatal. Por eso son tan populares los perfúmenes, porque ponemos una cara muy alegre cuando algo huele bien, nos encanta. ¿Alguna vez has fabricado un perfume? Si quieres intentarlo, aquí te doy la fórmula de uno artesanal. Necesita flores de romero, alcohol de 90 grados, un colador, dos botellitas de cristal, un trocito de papel dorado, tijeras y pegamento. Deja secar al sol las flores de romero, luego desmenúcelas e introdúcelas en una botella. Llénala con alcohol la botellita de flores y déjala reposar así durante un mes. Entonces las cuelas y las pasas a otra botellita. ¡Listo tu perfume! En un cuadrito de papel dorado le pones el nombre y se lo pegas al frasquito. ¡Y ya está! ¡Mmm! ¡Qué deliciosa fragancia! ¿Pero qué sucedería si a tu exquisita fragancia le cayera una mosca muerta? Eso sería fatal, se echaría a perder. Pues el versículo de hoy nos dice que un perfume dañado por causa de una mosca que se ha caído en él es como una tontería que hace una persona que pensábamos que era sabia. ¿Y qué es una persona sabia? La Biblia nos dice que una persona sabia es la que conoce a Dios y lo honra con su vida. Proverbios 9.10 ¿Quieres evitar hacer tonterías que te harán lucir como un perfume con una mosquita muerta adentro? ¡Lee la Biblia! La Biblia te ayudará a ser prudente y evitará que cometas errores tontos o que te dejes llevar por quienes lo cometen. ¿Quieres ser un buen perfume o una mosca muerta que estropea todo el exquisito perfume? Si lo que quieres es llevar una maravillosa fragancia donde quiera que estés, obedece a lo que Jesús dice. Y en nuestro rincón de saluditos, feliz cumpleaños a mi amiguito Rodrigo Bazán Rosado por su cumpleaños de parte de su mamá Cintia y de toda su familia en Viru, Perú que hoy está cumpliendo 12 años y es la más grande bendición de Dios para toda su familia. Feliz cumpleaños a la princesita Silvia Rivas en Chicago. Ella está cumpliendo 14 años de parte de sus padres y hermano que la queremos mucho y nuestro mayor anhelo que siga en los caminos del Señor. Muchas felicidades a mis dos hermosos cumpleañeros. Yo me despido de cada uno de ustedes, amiguitos y amiguitas. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra bonita historia. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias!